¿Cómo te atreves a venir a molestarnos después de todo lo que nos hiciste? ¿Qué te he hecho, hijo? ¿Te parece poco tenernos así? ¡Míranos! Hijito, pero ante mi Dios, ustedes son todo para mí. Otra vez con tu discurso de tu Dios y tu Dios. ¿Dónde ha estado tu Dios en que tanto hablas cuando no has pasado hambre? Dime, ¿dónde ha estado ese Dios? No quiero saber nada de ti, ni de tu cartita, ni de tu gallina, ni nada. En la herencia constan dos cosas, un vehículo y una finca donde ella vivía. Fui en el carro de mis sueños, era lo mínimo que pudieras hacer por mí. Hijos, hijos, José Andrés, Belén, salgan, ya estoy aquí. ¿Qué hacen, Jaquín? ¿Qué pasó, qué pasó? No entiendo. Hice todo lo posible para que ningún familiar sepa dónde estamos. Está bien inservible que eso no ha traído problemas. ¿Y ahora qué haremos? No te preocupes, yo la saco de aquí. Me da igual que sea a mí. Es que madre. ¿Cómo te atreves a venir a molestarnos después de todo lo que nos hiciste? ¿Qué te he hecho, hijo? ¿Te parece poco tenernos así? Míranos. Desde que se murió tu padre no ha tenido nada más que hacer que tenernos esta vida miserable. A mí no me mires. Es más, no me tienes contenta. No sé por qué has venido aquí. Nos haces un favor largándote. Encargándote. Uy, mira a quién nos venimos a encontrar a esta vieja. Ignórala y sigamos nuestro camino. No. Hijos, vinieron a visitarme. ¿A visitarte? Se ve que de edad que te tienen confundida. Hijos, tengo algo importante que decirles. ¿Decirnos? No queremos saber nada de lo que salga de tu boca. Es más, haz de cuenta que no somos tus hijos. Mijito, pero ante mi Dios, ustedes son todo para mí. Otra vez con tu discurso de tu Dios y tu Dios. ¿Dónde ha estado tu Dios de que tanto hablas cuando no me pasaba hambre? Dime, ¿dónde ha estado ese Dios? Dime, hijito, no diga eso. Yo estoy muy enferma. Ah, enferma. ¿Y yo que soy médico, o qué? Ah, cierto. ¿Por qué no dices a tu Dios de que tanto hablas que te cure? Todos los días yo le oro a Dios para que ustedes estén bien. Todos los días. Todos los días. Todos los días tengo que ver qué comer. Es más, no queremos verte. Vámonos, Belén. Hijo, mi cielo. Dime, ¿qué es esta porquería? Necesito hablar con ustedes. Sí, lo sé, porque está escrito aquí. ¿Qué rayos quieres? Dime. Estoy enferma. Vengo a decirle algo importante. No quiero saber nada de ti. Ni de tu cartita, ni de tu gallina, ni nada. Buenas, buenas tardes. ¿Quién será? Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? ¿En qué se te puede ayudar? Estoy buscando a Andrés y a Belén. Sí, aquí es. Quiero informarle que su mamá falleció. Lo lamento. ¿Qué? Sí, ella estaba muy enferma y falleció hace unos días. Y ella no quiso molestarlos con esta noticia. Bueno, ya está con su dios de que tanto hablaba. Pero, ¿a qué se debe aquí tu visita? El motivo en que yo estoy aquí es que su mamá dejó una herencia. Y ustedes son los únicos beneficiarios de ellos. ¿Herencia? ¿Será un par de gallinas de esas que tenía? ¿Una para cada uno? ¿O ese perro flacuchento que por allí anda molestando? Ahora me di cuenta de que todo lo que decía Juanita era cierto. Pero bueno, yo tengo que cumplir con mi trabajo. Lo cito en mi oficina para dar lectura al testamento. Bueno, bueno. Bueno, gracias. Bueno, al menos la vida nos hizo un favor de librarnos de esa anciana que tantos años nos hizo. Pero, José Andrés, ¿por qué te expresas así de nuestra madre? ¿No tienes un poquito de consideración por nuestra madre que ya hoy está fallecida? ¿Qué porquería no verás a esta anciana? Ojalá que no me haga perder tiempo en ir hasta allá. ¿Qué será? Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué edad que tenés que contarnos? Pero apúrese que tengo cosas que hacer. Su mamá no tenía como tal una herencia, pero sí sus abuelos. Al que su mamá dejara en este mundo, todo lo que correspondía a ella pasarían a ustedes. Bueno, ¿y qué es eso? No entiendo. En la herencia constan dos cosas. Un vehículo y una finca donde ella vivía. El vehículo, sí. Lo quiero pero para allá. ¿Seguro? Eso ni se pregunta. Va con mi personalidad. Bueno, firma aquí. Tenga. ¿Dónde lo retiro? Pero para allá. Lo quiero para allá. Con calma. Debo seguir con el proceso. Bueno, yo me quedaré con la finca de mi madre. Me porté muy mal con ella, que es lo mínimo que puedo hacer. Perfecto. Usted a aceptar y firmar el testamento, automáticamente usted se queda con la empresa de su abuelo. Porque su mamá era hija única. ¿Qué? Pero usted nunca dijo nada. Si no, yo hubiese quedado con lo que está detando a ella. Su mamá siempre supo que iba a pasar esto. Porque usted es tan materialista que ahora se queda con el carro. Bueno, bueno. Que ella se quede con sus cosas. ¿Dónde está mi carro? Yo lo quiero pero para allá. Sí, está afuera. Es el rojo. Fácilmente lo va a reconocer. Gracias, mamá. Por fin el carro de mis sueños. Era lo mínimo que podías hacer por mí. No creo que sea ese carro. Si eso es una chatarra. No creo. Pero esto ni siquiera ha de servir, ni siquiera ha de aprender. Esta anciana como siempre haciéndome la vida imposible. No puede ser. Sé que no soy merecedora de esto. Pero gracias, mamá. Noワ omu. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.